La vocación y vivencia del cante flamenco ha llevado a Manuel Garrido Ojeda a incorporar la saeta en cada Semana Santa Tarifeña. No sólo el Jueves Santo con su quejío imprescindible en la cita del encuentro, también el Miércoles del Consuelo y otros momentos ganan en prestancia y emoción con las saetas de este cantante. Junto a la de Garrido, otra voz femenina asociada a la Semana Santa local es la de Isabel Patón Santa María. Ambos son exponentes de la saeta tarifeña. Por eso la Comisión Cofrade y Ciudadana que promueve el Olivo de Plata les reconoce su contribución al engrandecimiento de la Semana de Pasión con la novena edición de los premios. Isabel, emocionada, nos recuerda cómo recibió la noticia. Yo le vi un sobre en las manos, pero yo nunca jamás me pensaba, jamás, que me llevaron al rincón de allí de ellos y me dijeron, toma, ábrelo y léelo. Digo, fuerte o para ustedes o qué hago. Hombre, es que yo no pensaba cómo me iba yo a pensar esas cosas. Me dice, no, para ti. Nada más que empecé a leer, ya está. Si hubiera dicho esto es para esto, me dicen que cómo podía. Yo creía que yo sabía ya lo que era. Es que nada más que el inicio de la carta ya me lo dijo. Ya me lo dijo. Mira, cuando llegué al sitio, yo te dijo que es que yo no podía seguir, yo misma no podía seguir. Me se caían las lágrimas y Antonio Valencia me cogió las manos y me apretó y ya me ve que me estoy emocionando. Yo eso no me lo esperaba jamás en la vida. Para mí son todos iguales, ¿verdad? Porque mira, el nazareno, el medinaceli es el nazareno. El atado a la columna es cuando lo maltrataron. Es el mismo Dios, no hay más Dios. Pero ahora lo que a mí me emociona de verdad es cuando se planta el nazareno con la paz en la calzada. Y yo no lo puedo remediar. Es que me emociona. El consuelo con la virgen de las lágrimas. También tengo un recuerdo muy bonito. Me regaló la hermandad en el 67 una medalla del consuelo, de oro, que la tengo guardada. Si es que yo le he cantado a todos. A la salud, las monjas, si te digo los nombres de las monjas que se ponían a escucharme. Todos. Men a la borritita. Todos. Llegó a la saeta como otra expresión natural de su devoción y fe. Desde muy niña aprendió de oídas, sin partituras ni maestros, a través de las ondas de Radio Tánger, Radio Panamericana o Radio Ceuta. Con apenas ocho años, voces como las de Gracia de Triana la cautivaron. El resto vino solo, de su privilegiado oído, de una garganta cultivada a diario y una marcada sensibilidad a la música. Es su lenguaje. Puse la radio mientras yo limpiaba mi patio y escuché una saeta. Ahora vamos a escuchar Gracia de Triana. Claro, como yo ya cantaba, es que yo soy cantadora, pero de todos los palos, ¿eh? Me puede poner lo que quiera que yo te lo canto. Pero cuando yo escuché aquella saeta, a la esperanza de Triana, era la saeta, chiquilla. ¿Te puso la piel de gallina? No, es que yo dije, cuanto que termine, ya la voy a cantar yo. Yo en mis pensamientos. Y la canté. Y entonces tenía allí mismo la peluquería mi tío que era peluquero, que le decían perra chica. Yo es que lo escucho y tú dirías, esa mujer la canta después. Y así fue. Escuché la saeta, la canté limpiando, entró un hombre y me dijo, chiquilla, ¿qué radio tiene puesta? Y yo le dije, yo ninguna. ¿Cómo que ninguna? Digo, ninguna. Dice, entonces, si nosotros hemos escuchado ahí en la peluquería de tu tío una saeta, digo, es que la he cantado yo. Y se fue el hombre, ¿puedo decir las palabras? No son fuertes, pero lo que él dijo. Yo me cago en la madre que la parió. Curro, le dijo a mi tío ese hombre. Y fue por Rita, el padre de milagro. Con 11 años, ya yo la saeta ya para mí volar, yo la escuchaba, me quedaba con el tono, con el, diremos lo que es el tono. Digo, esta noche, uff. Y le dije a mi madre, mamá, esta noche canto yo esta saeta. Mi madre llorando, que no, que no. Y mira por donde al ratito escucho un martinete por la jurado. Una saeta con martinete. Digo, mamá, y le voy a meter el martinete. Mi madre llorando, no haga eso, mira, me entra frío. No haga eso, no haga eso, no lo haga, no lo haga. Vale, vale, para carmarla. Y me fui arriba al barcón, porque toda aquella zona que está ahora habrá, que está enfrente del hospital, el piso, el trato, a eso era nuestro todo entero. Me fui al barcón. Y yo canté la saeta. ¿Qué sería un jueves santo? No, era a la paz. Y me dice mi madre, no vaya a cantar martinete. Digo, no, no te preocupes. A la paz no preocuparla a la pobre. Digo yo, mi madre está equivocada. Esto me lo canto yo, esto lo tengo yo ya peladito. Canté la saeta. Y detrás le metí el martinete. La entrega del noveno olivo de plata reconoce las trayectorias de Garrido y Patón, la calidad de sus quejíos y el esfuerzo de ambos por mantener viva una expresión artística interpretada a pie de calle. Pero es que yo aprendía rápido, es que yo escuchaba. Escuchaba la música, ya tenía la música. Me faltaban dos cosas. He escuchado dos veces la letra. Ya la tenía. ¿Sin escuela de por medio? Nada, a mí no me ha dado nadie canto, ni piano, ni soneto, ni nada de nada. Me han querido llevar. Andrés Gallú, mi madre no me dejó. Esta niña vale mucho, esta niña vale mucho, déjamela, déjamela que está conmigo en Madrid, que tal y que cual, que yo le doy, le pongo al pianista. Esta niña vale un potosí, le decía, un potosí. Después le canté a la niña de los peines con ocho años, Pepe Pinto que vino, la niña de los peines a la fonda de Villanueva. Me llevó mi padre y le dijo, Patón, le llamaban por el apellido a mi padre, Patón. Esta es, dice, esta es la niña. Esta niña canta. Y me dijo la mujer, ella, la niña a los peines. Oye, tú, ¿me cantarías a mí algo? Digo, sí. Y que me cantarías. Yo, como no sabía que era la niña a los peines, pues le dije, unos tangos por la niña a los peines. Y vi que aquella mujer hizo una cosa que se emocionó. Le canté, me dio cincuenta pesetas, nuevecitas, nuevecitas, que yo no había visto eso nunca en mi vida. Nueva flamante. Mi madre cuando la vio me la arrancó de la mano y me dio tres chicas. Mi madre que dijo que cincuenta pesetas era mucho para mí. Y yo, como no sabía nada de dinero, me dio tres chicas. Me compré una gorda de Avellana, recién tostada, de Juan el del kiosco, que estaba restaurando el Cristo de la salud. Y mi hermana me dijo, vente para Algeciras, que hoy sale el Medinaceli. Y me llevó engañada. Porque yo estaba sentada en lo que es la carrera oficial. Y justo, justo, pararon al Medinaceli allí. Y justo, justo, allí cantó una chica cantando así para abajo con lo que tenía delante. Y yo dije, para mí eso no se puede hacer. Con unos golpes se daban en el pecho. Y yo dije, pero ¿por qué cantas así? Y aquello me picó a mí. Yo no iba a cantar. Pero cuando ella terminó, digo, ahora te voy a decir yo cómo se canta una saeta. Y es la primera vez en mi vida que me emocionaba. Y te voy a decir el porqué. Porque el hermano mayor vino y me besó la mano. Después se fue hacia el paso del Medinaceli. Me cogió tres claveles. Me los dio. Y un hombre que estaba a mi lado, llorando, me dijo, señora, antes de hacer esto, se tiene que decir. Porque acabo de salir de hermano mayor. Y yo no he sentido una emoción tan grande en mi vida como la que he sentido esta noche. ¿De dónde ha sacado usted esa letra de saeta? Es una saeta muy rara que tengo yo. La entrega se realizará en la Capilla de la Inmaculada a las ocho y media de la tarde del próximo sábado.